Costa Ricense, le pido unos minutos de su tiempo para hablarle de las elecciones y permítame empezar leyéndole la carta que un agricultor herediano, Santiago Córdoba, le envió en 1859 al presidente Juanito Mora, dolido porque la autoridad electoral le quitó la ciudadanía. La junta calificadora de mi vecindario me ha inferido el agravio de no inscribirme en la lista de ciudadanos. La única razón que ha tenido la junta para negarme el goce de ciudadano es que no soy dueño de una propiedad que llegue al valor de 300 pesos. La junta sabe que trabajé duramente en mi juventud para adquirir bienes con que subsistir en la vejez, pero que los infortunios y el deseo de darle a la patria hijos útiles me hicieron perderlo todo. Sabe que consagré mi vida en educar a mi finado hijo y que después de haber gastado cuanto poseía, la providencia, debido a la guerra y el cólera, me lo arrebató cuando prestaba servicios a la patria y que perdí en él todo mi consuelo, toda mi esperanza y quedando ya en la ancianidad me sepulta la junta de un solo golpe, condenándome a vivir aislado, fuera de la sociedad y sin el dulce nombre de ciudadano de la patria. Como lo oyen, en ese tiempo uno era ciudadano solo si tenía propiedades y dinero, de lo contrario no tenía derecho a votar. ¿Qué le podríamos contestar hoy a ese humilde campesino si nos preguntara qué hemos hecho con la democracia con la que soñó? ¿Qué hemos hecho con la Costa Rica por la que su hijo murió luchando contra el filibustero? Yo le diría que desde aquel entonces hemos recorrido un camino de inclusión electoral, que a lo largo de la historia nos hemos ido reconociendo como pueblo y hemos ido derribando todas las barreras que dejaban a tantos sin derecho a participar y a tener voz sobre el destino del país. Le diría que a finales del siglo XIX rodeamos a José y le exigimos al presidente Bernardo Soto que respetara la voluntad expresada en las urnas. Le diría que en 1913 conquistamos el voto directo, el derecho a escoger nosotros mismos a los gobernantes y decidimos además que pobreza o analfabetismo no serían más una razón para excluir a la gente de las elecciones. Le diría que en 1925 logramos que el voto fuera secreto para asegurar que cada uno, sin importar las presiones o compromisos que tuviera, pudiera votar según le dictara su conciencia. Le diría a don Santiago que en 1949 las mujeres alcanzaron el derecho al voto, ese derecho por el que con tanta valentía habían luchado. Le diría que en el 2009 dimos un paso más en la incorporación de las mujeres a la vida política nacional, al avanzar de la cuota a la paridad para lograr hoy estar a la vanguardia mundial en equidad de género en los órganos de representación política. Y le diría que este año votarán por fin nuestros compatriotas en el extranjero, que ya no estarán excluidos de las urnas los amigos y familiares que por cualquier razón estén lejos de casa. Que en una semana Costa Rica se levantará a votar no solo en Quepos o Tarrasú, sino también en Japón y Rusia. En resumen, le diría a don Santiago que la sangre de su hijo no fue en vano, que tanto sacrificio y dolor ha valido la pena. Costarricenses, ese es el camino que hemos recorrido juntos por casi dos siglos. Es el camino de la democracia que hemos ido ensanchando más y más para que nadie quede afuera, para borrar todos los obstáculos que excluyen y marginan. Por eso el esfuerzo adicional para llevar el voto a las comunidades indígenas, cárceles y hogares de ancianos. Por eso la inversión en dispositivos para el voto de personas con discapacidad. El próximo 2 de febrero tenemos una cita más con la historia, con nuestra historia como pueblo, con lo que siempre nos ha distinguido, con nuestra democracia. Costarricense, no renuncie al dulce nombre de ciudadano de la patria. No desperdice el poder de su voto. No se excluya de esta cita. Mucho se luchó por incluirlo. Si vivimos juntos, juntos debemos decidir. Vamos a decidir quiénes tomarán las riendas del país. Y Costa Rica, su Costa Rica, se merece que usted asuma esa responsabilidad con toda la seriedad del caso. En el Tribunal Supremo de Elecciones asumimos esa responsabilidad. Ya estamos listos para cumplir con nuestra principal razón de ser, escuchar su voz y garantizar que su voluntad soberana se respete. Llegó la hora de que todos, partidos políticos, medios de comunicación y ciudadanía en general, le cumplamos a este país y estemos a la altura de las circunstancias, no haciendo actividades partidarias en zonas públicas, porque está prohibido a partir de mañana, no difundiendo propaganda en medios de comunicación ni resultado de encuestas por cualquier medio, que estará prohibido a partir del 30 de enero. Y sobre todo, votando y respetando el veredicto de las urnas, la decisión del pueblo soberano que todos debemos acatar. Buenas noches.